Música ¡Vamos, Zuni! Me acobardó la soledad Que miedo enorme de morir mejor de ti Que ganas tuve de llorar Ese infierno junto a mí A dudar de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que me diera mi querer Y me lo pedía el corazón Y entonces te puse Que llévole mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya menos entrar Le hice a mi morir Aprendí ¿Cómo cambiar la cosa en los años? A dudar de saber Puerta llenar La ilusión Que linda fe Perdón si me ves Lágrime alto La que encuentro Que me ha hecho mal A mí decidió La luz del sol Al escucharte Mígame Llegame a todos, volvete a ver, a escucharte, llegame, te compresa. Llegame a todos, volvete a ver, a escucharte, llegame a todos, volvete a ver, a escucharte, llegame, te compresa. Llegame a todos, volvete a ver, a escucharte, llegame, te compresa.